DINALITE NEWS En esta ocasión, DINALITE presenta el trabajo realizado para la empresa La Virginia. El mismo consta de la realización del coronamiento de un silo de cuatro caras ubicado en su fábrica de rosario, donde se fabricaron cuatro isólogos corpóreos realizados en chapa galvanizada y pintada en poliuretánico. Las letras que se fabricaron fueron de tipo celda y la iluminación utilizada fue DINAMAX, a través de 4.500 módulos Samsung de tres LED color amarillo colocados en doble contorno perimetral. Queremos agradecer la confianza que nuestro cliente La Virginia depositó en DINALITE. Una vez más, DINALITE respondiendo a las necesidades de nuestros clientes, garantizando su satisfacción y buenos resultados. DINALITE NEWS Un espacio donde la comunicación visual se hace noticia.